¡Adelante, amigo! ¡Es así! ¡Vamos arriba! Y esto bailaría bien ahora Me enamoré de Juanita La mujer que yo quería Y cuando la fui a pedir ¿Qué pasó? Me atrapó la mujer mía ¡Ahí acabó, amigo! Me enamoré de Juanita La mujer de mis sueños No me la quisieron ver Porque, amigo, no hay que ser mis farandero Ahí, Raúl Era una familia Era una novela Y Juanita yo Haciendo la cena Y Juanita yo Haciendo la cena Y yo la probaba A ver que era buena Y yo la probaba A ver que era buena Y era buena Y era buena Y yo la compasión ya Ahí, Raúl Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Todas las familias a la Valvería, todas las familias a la Valvería Igualito yo, si no te voy yo, igualito yo, si no te voy yo, pa' que no se meta nadie Ahora sí, feliz con Dios, gracias Raúl, gracias Fina, gracias Miguel, gracias a todos ustedes Bendiciones, Bandi de Gacha despide, eh, queden con Dios, súbelo, súbelo ¡Rayi! Oye que bajo, mami ¡Vamos ahí! ¡Es que está bailando! ¡Es que está bailando! ¡Rayi! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡No hay bailitas de Vanillear, señores! ¡Va, bye! ¡Va, bye! ¡Sí, Juliano! ¡Un aplauso!